En esta oportunidad presentaremos algunas orientaciones para la elaboración de la propuesta de práctica pedagógica en el aula. ¿Qué entendemos por una propuesta de práctica pedagógica en el aula? Seguramente ya has oído hablar del término o has tenido la oportunidad de elaborar una propuesta. Te dejo unos segundos para pensar sobre esta misma, esta pregunta, y luego paso a esclarecer los conceptos principales. Una propuesta de práctica pedagógica en el aula es un conjunto articulado de acciones que el docente planifica para desarrollarlas en su aula. Estas acciones están centradas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y en interacciones problematizadoras que permitan a los estudiantes aprender de manera crítica, reflexiva y colaborativa en un ambiente armonioso y a partir de sus propias necesidades de aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos de una propuesta de práctica pedagógica en el aula? Primero, el de promover el fortalecimiento profesional del docente en el diseño y la planificación de situaciones de aprendizaje a partir de la reflexión de su propia práctica pedagógica y la situación didáctica analizada en cada uno de los módulos del programa que estás cursando. Y segundo, el de fomentar en los estudiantes el aprendizaje crítico, reflexivo y colaborativo. ¿Por qué es importante elaborar una propuesta de práctica pedagógica? ¿Es cuestionado en algún momento sobre esto? Bien, te doy algunas ideas. En primer lugar, porque promueve la toma de decisiones por parte del docente para diseñar y planificar actividades de aula innovadoras y crítico-reflexivas. Además, porque permite que el docente se fortalezca como profesional y estratega del aprendizaje, al diseñar acciones que optimicen los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Y finalmente, porque estimula el desarrollo de la iniciativa y de la creatividad del maestro, lo cual redunda en la mejora de su práctica pedagógica. ¿Cómo elaboramos una propuesta de práctica pedagógica? Partiremos de la situación para la reflexión pedagógica analizada en cada uno de los módulos del programa de actualización en el que participas. Acto seguido, describiremos el propósito con el que los estudiantes realizarán las actividades en una sesión de aprendizaje. Es decir, detallaremos los logros de aprendizaje de esta sesión. Luego, continuaremos con el planteamiento de las condiciones de aprendizaje que deberán asegurarse. Una de ellas es el tiempo. Otra condición importante son los procesos de aprendizaje que promueve el docente para generar aprendizaje. Es decir, las estrategias diversas que emplea este mismo, según las necesidades e intereses de sus estudiantes para atender sus diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Seguiremos con la secuencia de actividades que realizarán los estudiantes. Y cuando hablamos de secuencia de actividades, nos referimos a los contenidos, la metodología y la evaluación. Luego, y finalmente, presentaremos un registro del avance del estudiante. Es decir, las evidencias de las actividades de aprendizaje, tales como fotos, videos, fichas de observación, entre otras. Cabe señalar que la propuesta de práctica pedagógica puede revisarse y actualizarse en cualquier momento, con la finalidad de ser mejorada. Y llegamos a la parte final de este tutorial, en el que presentaremos algunas reflexiones finales que orientarán la elaboración de tu propuesta y el desarrollo de la misma. En principio, diremos que la propuesta de práctica pedagógica es un conjunto de actividades programadas en el aula, que surge de la reflexión de la propia práctica pedagógica del docente. Esta propuesta aporta al docente la posibilidad de sistematizar su experiencia pedagógica e innovar su práctica docente, orientada a mejorar el desarrollo de capacidades de sus estudiantes. El desarrollo de capacidades crítico-reflexivas sobre la práctica docente promueve la formación de comunidades de práctica que construyan, afirmen y renueven la identidad profesional del docente. Identidad basada en la responsabilidad y compromiso del docente de renovarse continuamente y mejorar su práctica. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.